Bueno, pues me vais a obligar a hacer un vídeo como este Mira por donde tú, que gracia me hace Porque tenemos 4.000 suscriptores en Youtube Tenemos unos 2.000 suscriptores en Facebook Y es que Twitter da asco Y al final digo, bueno pues No sé, voy a tener que hacer un vídeo diciendo a la gente que hay Twitter, coño No queréis, no queréis ver mis tweets No queréis ver mis tweets, no queréis ver mis tweets Uno tuitea, retuiteo, os puedo retuitear Si el Twitter es muy divertido Es peroso, porque tenemos 200 y pico de followers Claro, yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece raro, me parece raro, perdonad que os diga Yo tengo muchas cosas que deciros, muchas cosas que poner Y yo quiero ver qué ponéis vosotros Quiero que me pongáis cosas, coño, que ahí podemos hablar Hablar conmigo, coño, que estoy aquí en Alemania solo ¿Por qué no? Un poquito de interacción, ¿qué os parece? ¿Eh? Ponéis vuestras cosas, os contesto ¡Ja, ja, ja! Qué divertido, ¿no? Este vídeo es exclusivamente para hacer spam del Twitter Twitter.com ElbledaBulvarde 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 Muy fácil, sin la I No, elbledaBulvarde no ElbledaBulvarde No me hagáis como en la mesita Que luego os equivocáis El que nos siga a partir de ahora Y escriba lo que sea Juro por mis santos cojones Que yo le contesto In situ Voy a estar hoy Pa' contestar A todos A todos Lo juro, ¿eh? Lo juro yo, ¿eh? Lo juro yo Así que, venga De los 4.000 que estamos aquí Un poquito Un poquito de interacción con el Twitter Coño, yo voy poniendo cosas Voy poniendo cosas Y si no lo hacéis por mí Hacedlo por esto Y si no lo hacéis por esto Hacedlo por esto Por el grano Por el grano que tengo aquí Venga, guapos Que sé que os vais a portar muy bien Nos vemos en la red del pajarito Ay Ay, que guapos